Tras la captura en Bogotá de Nidalgo, empresario colombiano panameño y dueño de la perfumería La Riviera, calificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presunto lavador de activos, 68 empresas, entre ellas el grupo WISA, fueron incluidas en la llamada lista Clinton. A la acusación los dueños publicaron un comunicado en el que expresaron Tenemos a bien comunicarle a la ciudadanía que estos señalamientos son falsos e infundados y que hemos instruido a nuestros abogados a prestar total cooperación con el Ministerio Público para que esta lamentable confusión sea aclarada lo antes posible En Antioquia la cadena de perfumes tiene siete tiendas, incluida la del aeropuerto José María Córdoba